Se parece a vos Pero es tan distinta Quien no la conoce No se la imagina Es igual que muchas Es igual que todas Pero tiene un algo Que a mí me enamora En las cosas simples Ronda su misterio Porque lo que toca Lo convierte en besos Conocí en sus brazos Es hermosos sueños De cerrar los ojos Y llegar al cielo Y encontrar en su alma Desde que la quiero Lo que me hace falta Para un mundo nuevo De cerrar los cielos De cerrar los cielos Se parece a los cielos Pero es tan distinta Pero es tan distinta Ella es una rosa Pero es tan distinta Porque tiene una rosa Que no tiene una rosa Es la obra de arte Es la obra de arte Y llegar a los cielos Y llegar al cielo Y encontrar en su alma Desde que la quiero Lo que me hace falta Para un mundo nuevo Para un mundo nuevo Para un mundo nuevo Se parece a todos Pero es tan distinta Que no me hace falta